Mi nombre es José Gilberto Sandoval Valera. Mi nombre es Betty Milagro Vázquez Espino. Mi esposo tenía una cardiopatía congénita. Fue operado a la edad de 9 años en México porque tenía una transposición de grandes vasos. Siempre hemos estado bajo un control cardiológico, pero hace aproximadamente unos dos meses él presentó una arritmia sostenida que lo llevó a dos episodios de muerte súbita. Los síntomas que yo tenía era mucho cansancio, no podía caminar pequeñas distancias y el doctor que me estaba tratando allá en Teuciarpa nos recomendó una serie de exámenes y algunos de ellos no los hacían, ni los hacen en Honduras. Por eso optamos en salir del país. El paciente se contactó con nuestra representante en Honduras una vez que le dijeron al paciente que necesitaba un procedimiento de electrofisiología y un implante de desfibrilador, el médico de Honduras sugirió que fuera a Health City porque tenemos muy buenos servicios de electrofisiología. Estábamos en casa, estábamos solo los dos. Yo estoy encendiendo la tele e inmediatamente miro que él me dijo ¡ay! Solo dijo ¡ay! y ya estaba acostado en la cama y volteó sus ojos. Inmediatamente yo lo vi y empecé como a moverlo y no reaccionaba. No estaba respirando. En ese momento yo empecé como a gritar, a gritar ¡Dios, ayúdame! ¡Señor, ayúdame, ayúdame! Coloqué mis manos, dos dedos y empecé a dar el RCP. No volvió la primera vez pero luego se me fue otra vez entonces empecé a golpear en su corazón con fuerza entonces volvió pero no estaba desconectado o sea no conocía nada. Cuando este paciente llegó presentaba una insuficiencia cardíaca así que tuvimos que admitirlo y estabilizar su corazón. Él hizo una crisis, estábamos en una consulta externa y realmente me sentí atemorizada porque dije ¡Señor! Yo no vine aquí para llevar a mi esposo mi esposo muriera aquí yo vine aquí porque creo que estoy en el mejor lugar. Siempre es bueno cuando hay personas de otras islas u otros países vecinos y toman en cuenta nuestra institución nos tienen fe e incluso viajan hasta aquí es bueno saber que el trabajo que estamos haciendo se está extendiendo a través de nuestras fronteras. mis hijos dicen que voy a tener más vida gracias a Dios y a la atención que me han dado aquí. Cuando el doctor en Teo Cialpa nos daba opciones de México de Colombia de Guatemala y luego surgió esta y yo en mi corazón adentro dije ¡Señor! yo quiero ir a Gelsi. Los pacientes buscamos una atención en salud humanizada y considero que el hospital nos ha brindado eso. Gracias a ese equipo internacional que estuvo en conexión con nosotros en nuestro país diciéndonos qué íbamos a hacer cómo lo íbamos a hacer. Veníamos a una isla que no conocíamos pero nosotros nos sentimos desde el primer día apoyados nos encontramos con el equipo de Gelsiri en el aeropuerto haciéndose cargo de los detalles más pequeños como nuestras pizzas no teníamos que preocuparnos y esa es la parte humana eso es lo que agradecemos realmente. Hemos estado en contacto con su cardiólogo en Tegucigalpa quien está haciendo un seguimiento de su caso las últimas noticias que recibimos fueron muy positivas en cuanto a su recuperación el paciente está muy contento con nuestro trabajo también le hemos dado la opción al paciente de que yo mismo le lleve el programador a sus a sus chequeos en caso de que tenga alguna dificultad de realizarlo en Honduras. A los doctores al doctor es muy humano gracias doctor yo eres especial eres especial eres muy especial de que no no Gracias por ver el video.